¿Qué es la toxina botulínica? La toxina botulínica es uno de los tratamientos que ofrecemos en las consultas externas de neurología. Es uno de los tratamientos más efectivos, sobre todo en el manejo de dos patologías. Uno, tanto en el exceso de la contracción muscular como en el uso de los dolores de cabeza u otros dolores neuropáticos. Clásicamente, la toxina botulínica es una neurotoxina que actúa inhibiendo la unión entre el nervio y el músculo por la acción sobre un metabolito que es la cetilcolina, pero también se ha visto que tiene un buen mecanismo de acción para inhibir sustancias proinflamatorias que también se eliminan en la unión entre el nervio y el músculo y por ello influyen los dolores de cabeza. El uso principal fue inicialmente en las distonías, que es un exceso de la contracción muscular, tanto de manera congénita como adquirida, pero su uso más extendido a día de hoy es en el uso de las migrañas. Es un tratamiento de fácil aplicación, se administra habitualmente en las consultas externas, se inyecta en varios puntos, tanto a nivel sucutáneo como a nivel intramuscular, pero antes del mismo es muy importante hacer una buena historia clínica del paciente tanto preguntando por los antecedentes, frecuencia del dolor de cabeza, características, desencadenantes, respuesta a tratamientos previos y hacer un seguimiento pos inyección de toxina botulínica. Por ello volvemos a insistir que la toxina botulínica es un tratamiento ya muy extendido dentro de las consultas externas, tanto del área de la unidad del dolor, del área de la rehabilitación, del área de maxilofacial, del área de la otorrinolaringología, pero también tiene un amplio abanico terapéutico dentro del ámbito de la neurología.